¿Cómo está? ¿Cómo está? Andy, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Yo estoy muy bien. Me acabo de enterar que llovió, para que te des una idea. ¿En serio? ¿Pero hoy no viniste a la mañana? No, no me toco. ¿Por qué? Los miércoles soy exclusivo de Perros de la Calle. Qué bárbaro. Es el día que dormís. Qué poder que tenemos. Claro, exactamente. Vos nos dijiste, vamos a hablar de eSports. ¿Te acordás que la primera vez que hablamos en esta columna de gaming, hablamos muy por arriba de lo que eran los eSports? No sé si recuerdan algunas de las... Sí, nociones que les di. ¿Recuerdan? ¿Qué nos vas a tomar exámenes? Que era un equipo profesional, que jugaban en equipo, pero que competían, que se lo tomaban como un deporte. Eso era lo eSports. Claro, que entrenaban, que hacían dietas, que tenían equipos técnicos. Exactamente. Sponsors. Sí, y todo. Es un deporte profesional. Bueno, yo sé que esa parte es la que te interesa, Harry, pero no. Hay algunas cuestiones que Harry había preguntado la primera vez y que estaban muy interesantes para empezar a charlar. Por ejemplo, lo que uno puede pensar es que es un deporte electrónico. El deporte electrónico, en principio, implicaría que hombres y mujeres estamos en igualdad de condiciones, por ejemplo, ¿no? Para participar. Y eso es lo más importante de los eSports. Por ahora, eso no ocurre. ¿Por qué? Ahora te lo van a responder bien. A ver. Ahora te lo van a responder muy bien, porque vamos a estar hablando con, nada menos que con el capo de Stone. Uno de los equipos más importantes de los que se acaba de sumar a la escena de los eSports. Se llama Andrés Schwarzman. ¿Te suena? ¿Hay algo que ver con el peque? Por supuesto, el hermano. No te puedo creer. Ya hablamos con el padre y hablamos con el peque. Ahora con el hermano, bueno. Así que, bueno, vamos a hablar ahí ahora con Andrés Schwarzman. Pero, perdón, pero el hermano, o sea, el peque entrena, va, tiene que hacer la dieta, corre, no sé qué. Y este dijo, yo como no hago todo esto, voy a hacerme cargo de un equipo de pibes que también entrenen de otra manera. Puede ser, exactamente. Bueno, igual él viene del palo del turismo, es un empresario, ya viene desde hace rato laborando con eso. Estaría bueno, vamos a empezar a preguntarle por qué decidió dejar eso y pasarse al lado de los eSports. Es un pibe muy estudioso de qué es lo que ocurre con el fenómeno de los eSports en Europa, en Estados Unidos y en Asia, que es donde está lo realmente fuerte. Acá recién estamos empezando. Y está bueno saber qué nos falta para llegar a esos niveles, ¿no? Me parece que es lo más importante. ¿Y te parece? ¿Está en línea? Sí, claro. Saludémoslos. Hola, Andrés Schwarzman. Acá te presento a un señor Andrés Kuznetsov y Harry Salvarrey. Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Y Lizzy? ¿Cómo andan? Claro, exactamente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien ya? O sea, te puedo hablar un montón de tu papá, el zorro, pero no lo voy a hacer porque en realidad, como tu papá no lo conozco, lo conozco como el papá de tu hermano. Pero bueno, acá charlando un poco de los eSports con Lizzy, con Harry. Y sí, se me fue un poco el audio, Zuka, pero volvió. Y bueno, un poco lo que, ¿cuál de todas las preguntas vamos a arrancar de las que nos hicimos recién? Mirá, yo, ¿no sabés que si vos googleás ahora a Andrés Schwarzman, ¿qué es lo primero que sale? ¿Qué? No sale, hermano, le digo. Sale un gol que hizo, parece que es goleador, además. Pero yo digo, ¿por qué, Andrés, dejaste, digamos, tu laburo? Si es que lo dejaste, ¿no? Esto de ser empresario turístico. Y te pasaste a los eSports. ¿Por qué ves en los eSports? ¿Por qué fuiste para ese lado? Mirá, la verdad que empezamos con este proyecto hará dos años atrás, junto con mi hermano, con Nati, Cori y Gus, que somos, y Pato, otro amigo más, que somos los dueños del equipo, junto con la gente de torneos, que también está vinculada al proyecto. Y fue un proyecto que empezó hace dos años, porque un día, siempre cuento la misma historia, me invitaron a una reunión con el lanzamiento de la Liga Cargentina hace dos años, y yo fui sin saber lo que era, la verdad. Y me encontré con un mundo que no me imaginaba, que me sorprendió muchísimo. Y, bueno, empecé a investigar un poco, empecé a tratar de entenderlo, y dije, bueno, pará, acá hay algo muy lindo para hacer, hay algo muy interesante. Hay algo que en Asia y Estados Unidos y China también es furor. Mismo acá al lado, ¿no? En Brasil también hay una industria gigantesca. Y la verdad que está muy bueno. Me acuerdo que lo primero que leí, que fue lo que más me sorprendió en aquel momento, fue que la final de aquel año de League of Legends, que es uno de los juegos más famosos del mundo y de los más importantes, la habían visto por Twitch 200 millones de personas en vivo. Y hacían una comparación con el Super Bowl, que ese mismo año lo habían visto 93 millones. Una locura. Yo dije, pará. Claro, ¿qué es esto? Dije, yo salgo ahora a la calle, freno a 50 personas y no saben de qué les estoy hablando. Exacto. Dije, bueno, vamos a ver qué se puede hacer y, bueno, así arrancamos. ¿Y vos te convertiste también un poco en consumidor de esports, más allá de armar el equipo? Sí, a medida que fui entendiendo un poco más del tema, porque soy joven, pero no tan joven. Tengo 37 años hoy en día. No, pero la realidad es que el mundo de los esports y el rango etario de los que juegan o que lo consumen, yo sería como de los más grandes, digamos. Los juegos son muy difíciles, no saben lo que son. Bueno, quizás alguno ha jugado Counter o LoL, pero la verdad vos te pones a ver una partida de LoL y si realmente no entendés del juego, no lo investigás un poco. O sea, vos ves gente tirando colores por una pantalla. Claro, total. Yo me acuerdo, Andrés, que hace un par de años ya, alguien me dijo, no, porque en Estados Unidos hay estadios enteros, van dos a jugar y hay estadios enteros que lo miran a dos a jugar. Yo decía, dale, ¿dónde eso? Bueno, como que era una locura, que habla obviamente de que no es mi generación, pero ahora ya creo que inclusive ya todos vamos entendiendo que esto va a llegar a un nivel quizás mucho más popular de lo que está ahora, digamos. Ya llegó, ¿no? Pero me refiero a que se popularice no solo en los más pendejos y en más un montón de gente que ya hay, por supuesto, pero si no, en que vino para quedarse, para llegar a todos los... O no, o algo lo que decía, Andrés, o no va a llegar a, por ejemplo, a mayores de 35, ponele, ya decís que ya no llega a eso. Mirá, yo creo que si vos te pones a ver después si alguno lo quiere buscar y pones final, digo, Legends o World, del año pasado, del anterior, vos vas a ver las imágenes en Google, estadios de 80.000 personas llenos. No puedo creerlo. Con imágenes, ah, en realidad aumentada en el estadio con los personajes de los juegos. Y la gente mirando a 10 chicos con una computadora, jugando, lo que tenemos que entender es que lo que hacen esos chicos es maravilloso. Es admirable porque realmente juegan los dones que tienen y la velocidad y los reflejos los comparan con los que tienen los futbolistas, tenistas o cualquier deportista profesional. Lo que hacen es espectacular. Y más cuando lo ves de cerca. Hoy que nosotros tenemos la suerte de tener un equipo, vos los ves a los chicos entrenar o competir y tienen una velocidad que, o sea, es como cuando cualquiera se cruza con un profesional del deporte tradicional y lo ves que te pasa por al lado y decís, ¿cómo hago? Bueno, esto es lo mismo. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, el rango etario de esto va a ir creciendo. De hecho, yo hoy con 37 años lo consumo cada vez más, obviamente, porque estoy en el mundo y empezás a entender los juegos y esto y la verdad que se vuelve bastante atractivo. Y va a existir un... Perdón, Liz, te quería preguntar. Por ejemplo, para los más chicos, es parte de su cotidianeidad, digamos, empezar a jugar esto y de incorporarlo de su naturalidad, por decir de alguna manera. Ahora, los más grandes, ¿se pueden adaptar a esta situación? ¿Pueden empezar a jugar? ¿O también va a ser un deporte de corta edad? Yo quiero decir, si los jóvenes solo van a llegar, no sé, hasta los 30, hasta los 40 y después no se va a jugar más porque por el reflejo, por la velocidad, por lo que fuera. Sí, está pasando, de hecho, Lizy. Estamos con los deportistas que tienen que... Claro. Exacto. Mirá, el deporte tradicional también ya llega a una edad donde no podés competir al mismo nivel. Esto es lo mismo, pero yo te doy un ejemplo. Nosotros con mis amigos, desde que empezó la pandemia y, bueno, cuando empezó el año pasado que no podíamos salir y no vernos ni nada de eso, nos pusimos a jugar clubes pro en FIFA, ocho amigos de 37 años en adelante y era nuestra forma de conectarnos. Y vos decís, estamos grandes todos, pero no sabés lo bien que la pasaba. Claro. Es que está bien, tiene que ver esa liga senior como cuando se juegan partidos retirados, que vos lo ves que es un deporte más lentito. Claro. Digo, no es lo mismo, no es lo mismo, pero bueno. Pero, ¿por qué? Le pregunto a Ari, ¿por qué no va a poder alguien que entrena si no tiene que ver tanto con el... O es una pregunta, ¿tiene que ver con lo físico o no? Digamos, si yo quiero ser tenista como el Peke Schoermann, es imposible que pase. Pero alguien que se ponga, después de los 40, si querés, pero se ponga full time a entrenar, ¿no puede llegar a profesional? No hay manera. ¿Por qué? Porque, así como lo decía Andrés, implica muchísimo de los... De los sentidos. De todos los sentidos. Es tanto o tan difícil y tan físico como cualquier deporte, sí, sí, de los tradicionales. Eso a la gente le cuesta más entender o a los que no estamos parte ya, ¿no? Es como un poco lo subestimás por no conocer, no decís, bueno, pero sigue como jugar con amigos, ¿no? No, estamos hablando a otro nivel. Vos cuando juegas con tus amigos no tiene nada que ver con los que lo hacen profesionalmente, como en el fútbol y el fútbol. Total, de hecho pensá que ahora... Sí, dale Andrés. Perdón, nosotros cuando jugábamos clubes pro, que somos dos de 37 años promedio, y de repente jugábamos, nos tocaba, llegamos a primera con mucho esfuerzo y todo, y de repente nos tocaban pendejos de 19 años que no sabés la edad, pero te das cuenta porque perdíamos 8 a 0. Claro. Porque no sabés las cosas que hacen. Y vos decís, ¿cómo hacen todo esto? Aparte no tienen piedad. No tienen la velocidad. Claro, no tienen piedad. Exactamente. Claro, ahí te das cuenta que son menores. Totalmente. Bueno, pero acá te comprás un equipo, como dice Andrés, claro, si no podés jugarte es una forma de hacerlo. ¿Cuánta gente forma parte del equipo, Andrés? Y hoy en día, trabajando en el equipo hay más de 30 personas, entre jugadores y staff. Pero vos pensá, por ejemplo, del LOL, vos tenés 5 jugadores, un suplente, y tenés otro como en fútbol, tenés un director técnico, dos estrategas, un analista, y a eso sumarle que nosotros le metimos al proyecto y lo hacemos obligatorio para todos los chicos que juegan con nosotros. Profe de yoga y stretching, nutricionista, psicólogo, preparador físico. Y hay una estrella del equipo, tenés un Messi. No tenemos un Messi, ojalá, ojalá lo tengamos, pero tenemos muy buenos jugadores. Nombrate uno bueno, un buen jugador, ¿cuál es? Y nuestro jugador es el mejor, ojalá que no se ofenda nadie, pero es Cruz, que es un tirador nuestro, que es el mejor jugador que tenemos hoy, y el que más creció en lo que va de la liga. Cruz, yo lo que te pregunto es, si pudieras elegir una habilidad, ¿jugar ahí tenis como el pez que yo arman tú, hermano, o jugar como Cruz al League of Legends? No, yo como mi hermano, yo sé más del deporte tradicional, parte de mi hermano, pero la verdad que vos lo ves mover las teclas como las jueves, la verdad que no podés creer. ¿Pudiste haber jugado al tenis? ¿O no? ¿Jugabas? ¿Yo? Jugaba, nunca como mi hermano, pero sí, me defendía. ¿Y al peque lo viste como que iba a llegar lejos, a pesar que todos le decían que con esa altura no iba a llegar a profesional, que yo, ¿la viste vos o no? Dijiste, ¿va a llegar esto o no le tenías tanto fe? La verdad que sí, si vos lo veías entrenar y las ganas que tenía desde los ocho años, es muy difícil no llegar cuando uno tiene, obviamente después hay un montón de otros factores que te ayudan, pero era, en los ocho años le pegaba con una cuchara la pelota, o sea, no, y le pegaba y te ganaba un partido con una cuchara. Le pegaba una cuchara una albóndiga, ¿no? Claro, bien, bien. no, 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 Evelyn pregunta, estamos hablando con Andrés Joartman que posee, o él es socio de un equipo de eSport, de Stone, bien. Yo te quiero consultar cómo estás Evelyn por acá, si hay algún chico o chica que sea muy, muy canchero o que esté bien y quiera castear para meterse al equipo, ¿cómo puede hacer para contactarlos a ustedes? Porque me imagino que hay un montón de nuevos talentos y capaz no saben cómo llegar. Sí, tenemos una dirección de deportes arroba stoneesports.gg en la cual todos los que quieran pueden mandar y después también por las redes sociales, Twitter, Instagram, pueden mandar los cubritos.gg Exacto. Bien. Exactamente. Yo tengo una pregunta que la hablábamos ayer, ayer presentaron una gaming house, gaming house es como un centro de entrenamiento, si querés, así como hay un campo de deportes, bueno, ellos tienen una gaming house donde los pibes van, entrenan y además tienen su lugar para jugar los diferentes torneos. Y ayer hablábamos, claro, la mayoría de los pibes tienen de 15 para abajo, ¿no? Y hacen esto al principio como para divertirse entre amigos. ¿Y qué onda los padres? Viste que el tema de los padres y las inferiores en deportes tradicionales siempre es como mucha exigencia. Por ese lado va la pregunta, exactamente. Primero, ¿cómo haces para hacer el click de estoy jugando con mis amigos a bien stone, me contrata y me paga por hacer lo mismo? ¿Qué pasa con mi tiempo de ocio y con mi tiempo de laburo, digamos, y otro es esto? En las inferiores vos tenés una preparación que te va preparando precisamente para ser profesional, que en los esports no ocurre. ¿Cómo van a laburar desde Stone con estas dos cuestiones? Primero, lo que hacemos es tratamos de cambiar en las rutinas, ¿no? Generalmente, los chicos que juegan mucho esports y tratan de divertirse, juegan mucho de noche, de madrugada, nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de vincular lo máximo que se pueda lo que tiene que ver con el deporte al aire libre, el deporte tradicional con esto, ¿no? Y hacernos entender que comer sano, entrenar bien en horarios de día y todo, en definitiva, a la larga, no van a ser mejores jugadores. Vos pensá que una partida de LOL, por ejemplo, de Playoffs, que son tres partidas, puede durar hasta cuatro horas y media. Y vos tenés que estar compitiendo al máximo nivel. Mismo los chicos de CS, de Counter Strike, cuando vos ves los juegos y las clasificatorias, a veces llegan a jugar tres partidas en un día, estamos hablando de seis horas de competencia a 100% de concentración. Entonces, primero tratamos de acomodarnos con las rutinas, después ponemos entrenamiento, psicólogo, nutricionista, etcétera, a disposición, y después tratamos de, bueno, vos estuviste ayer en la gaming y viste como está el sector donde juegan los profesionales, está pegado prácticamente a la academia, entonces nos gusta que los chicos que participan en la academia y en las inferiores puedan ver cómo entrenan y cómo se mueven para también generar esto del tema aspiracional, ¿no? que era lo que yo te comentaba ayer. Lo de la academia va a estar bueno, Andy, porque básicamente muchos padres hoy por hoy dicen, pará, mi pido no lo puedo sacar de ahí, ¿es bueno o no es bueno? Entonces va a estar bueno llevarlo a la academia. Lo puedo sacar de ahí a hacer hoguita, por favor. No, una pregunta. Es que en realidad, sí. No, no te iba a preguntar, bueno, contestar las dos al mismo tiempo, pero te iba a preguntar si los clubes profesionales ya tienen su equipo de gaming, por ejemplo, Boca, River, Atlético de Madrid, el Barcelona, ¿tienen? Sí, ahí contestan pero yo tengo. Tienen, de hecho, en la liga acá, en la liga Master Flow de LOL, están jugando San Lorenzo, River y Boca, después en lo que tiene que ver con la liga. ¿Solo de fútbol o el Counter Strike también? ah, League of Legends. Boca es equipo de League of Legends, ok. Hace poquito jugaron Boca River, super clásico, sí, sí, qué locura. Super clásico de los eSports. Sí, en Counter Strike también están, exactamente, están Boca River y San Lorenzo jugando en el League of Legends. Y hay pases de jugadores, por ejemplo, de Che, lo tenemos nosotros y se te va a otro lado y sale mucho. De Boca River, un quilombo, bárbaro, no sé, claro. Sí, hay fechas en donde vos podés negociar a los jugadores que son cuando terminan los splits. Los splits es como si fuera apertura y clausura, se llama split. Exacto. Bien. Bueno, perfecto. Andrés, un abrazo enorme, buena charla y esperemos conocerte un día, un gusto. Cuando quieran, un placer, gracias. Chau, chau. Andrés, el hermano del Peque, bien. ¿Qué te parece? Bueno, un poquito más conociendo el mundo de los eSports. Un montón, vamos conociendo, me encanta. Está buenísimo, está buenísimo, ese universo, una vez que te metés decís, quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Y si querés, te digo, si te interesa League of Legends, también saco mi costado de recomendador de series, de documentales, y te digo que en Netflix hay un documental que se llama League of Legends Orígenes, como para que veas un poquito de qué se trata esto que te contó Andrés, esto de que veas cuánta gente se involucra en los eSports. Y también se puede jugar, son juegos que se pueden jugar nosotros, que somos unos giles, podemos jugar de manera amateur. Es muy difícil, muy difícil, pero se puede jugar. Sí, hay uno más importante League of Legends es el más importante, o hay Counter Strike, claro. Es el número uno. El número uno, por la cantidad de gente que maneja, y es lo que le contaba Andrés, que está en los Worlds, Worlds es como el campeonato mundial, cada uno de determinadas ligas, el de Asia, generalmente ganan los asiáticos. ¿Y quién lo inventó? El League of Legends, lo vas a ver en este documental, Riot, la empresa Riot. Lo loco es que, de los deportes tradicionales no aparecen nuevos, o sea, no va a haber un nuevo deporte que se ponga de moda y todo el mundo juegue. En cambio, los nuevos juegos, tranquilamente puede mañana aparecer uno nuevo. De hecho, bueno, Riot, ahora hace poquito, sacó un juego que se llama Valorant, que es un shooter, un poquito diferente al Counter Strike, pero también está y también ha lanzado esta sorte de esports. Gracias, Eric Herro, que tenía Roba Eric Herro, felicitaciones por la transmisión del otro día. Muchas gracias. Por tweets de los Grammys y estaremos más en contacto con Evelyn. Buato, dale, tanda.